Leonardo Silva Revisorio 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 Buenos días. ¿Qué pensaríais si os dijera que a partir de hoy la ciudad de Madrid está gobernada por personas elegidas al azar, por 57 personas sorteadas entre la población madrileña? No es exactamente ciencia ficción, porque a partir del año que viene, a partir de marzo del 2019, se va a transformar el observatorio de la ciudad en un consejo ciudadano compuesto por 57 personas sorteadas entre la ciudad de Madrid. Saya ya lo ha expuesto antes, creo que aquí todos conocéis de CIE Madrid, la plataforma de participación digital, que permite básicamente dos cosas. Una, subir propuestas en el marco de los presupuestos participativos, y dos, subir propuestas ciudadanas que si consiguen el 1% de las firmas de la población de Madrid van directamente al referéndum. Hay otro mecanismo que seguramente conocéis mucho menos, que se llaman jurados ciudadanos o asambleas ciudadanas, que existen desde los años 70, que se están expandiendo cada vez más por el mundo, y que son grupos de personas elegidas por sorteo, que representan la población de un territorio dado, que tienen acceso a expertos de todas las tendencias, que tienen acceso a técnicas de deliberación, y que toman decisiones de políticas públicas. Hay miles de ejemplos. Aquí vemos uno, que es la Asamblea Ciudadana Irlandesa, compuesta por 99 personas sorteadas entre toda la población del país, que estuvo, entre otras cosas, deliberando sobre la ley del aborto, y la deliberación que tomaron luego fue al referéndum, fue ratificada en el referéndum por el conjunto de la población. ¿Por qué se están poniendo en marcha cada vez más este tipo de mecanismos? Porque hay una crisis de la representación, realmente hay una crisis de confianza en cómo se toman las decisiones de políticas públicas, y muchas veces las personas confiamos más en un grupo de esas características que en una medida tomada por un partido político. También es una manera de reafirmar el principio de igualdad política. Todos y todas somos capaces de tomar decisiones de políticas públicas. ¿Esto qué tiene que ver con el Media Lab? El año pasado, en el taller de inteligencia colectiva para la democracia, estuvimos investigando, precisamente, cómo combinar esos dos mecanismos que os acabo de contar, es decir, la plataforma de participación digital de CIDE Madrid, y los jurados ciudadanos. Lo hicimos también con la asesoría de una fundación en Australia que tiene mucha experiencia en democracia deliberativa, y el resultado es que la Unión Internacional de Madrid, desde su área de participación, está transformando el observatorio de la ciudad en un órgano sorteado, como os acabo de decir. ¿Cuáles serán las funciones de este observatorio? Dos, principalmente. Una, analizar las propuestas ciudadanas subidas en DC de Madrid y decidir eventualmente enviarlas directamente al referéndum. O, analizar políticas municipales decidiendo el observatorio de su propia agenda, pudiendo también hacer sus propias propuestas y pudiendo también enviarlas al referéndum. ¿Y esto qué tiene que ver con vosotros, con vosotras? Bueno, como habitantes de la ciudad, pues las decisiones que tome el observatorio os impactará, evidentemente. Pero también, quizás tengáis la suerte de que un día os llegue uno de los 30.000 sobres amarillos que se distribuirán en toda la ciudad y que os permitirán participar en este observatorio. Si tenéis más de 16 años y estáis empadronados en la ciudad, podréis haceros voluntarios de este observatorio. Creo que es una gran oportunidad. Es también un compromiso serio. Lo que se os pide es participar en ocho sesiones de trabajo al año, ocho sábados a lo largo de un año. Bueno, desde el Ayuntamiento se cuidan las condiciones de participación. Es decir, se trabaja en un lugar agradable. Antes hemos visto la imagen del invernadero de la Ruanzuela. Seguramente serán ahí las sesiones. Se pondrá una comedia rica a mediodía. Se os pagarán 62 euros por sesión. También se intentarán cubrir las tareas de cuidado que podéis tener ese día, tanto de niños como de personas dependientes. Y se intentará que las sesiones sean las más productivas y las más efectivas posibles. ¿Qué obtenéis a cambio? Conocer a otras 56 personas de la ciudad que seguramente no conoceréis y aprender de ellas. También aprender de los expertos, las expertas que tendréis que escuchar y que también tendréis oportunidades seguramente de nominar. Y, evidentemente, lo más importante, tener algo que decir, o sea, tener una influencia en diseñar políticas municipales para la ciudad. Una vez se haya constituido ese grupo de personas voluntarias, el Ayuntamiento procede a otro sorteo para esta vez conformar un grupo que es una muestra descriptiva del territorio de Madrid. En este caso, el grupo será siempre compuesto por la mitad de mujeres, todas las edades están representadas y todos los barrios de la ciudad. Si os toca este segundo sorteo, o sea, que en realidad os tienen que tocar dos sorteos para poder participar en este observatorio, pues ya solo tendréis que sacar el cava y seguir los pasos que se os darán. No estamos buscando expertos, estamos buscando personas con ganas de aprender, personas con ganas de buscar un terreno común con otras personas, de huir de los debates polarizados y de pensar en políticas concretas y efectivas. espero que cuando llegue el sobre os animéis y os hagáis voluntarios, voluntarias, y espero que el año que viene estaremos aquí en esta sala contando cómo fue el primer año del Observatorio de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.